Dice así, los que pertenecen, estoy leyendo el mismo texto anterior, los que pertenecen a la iglesia, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Amén, casi no oí, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Amén, ok, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, mira aquí está refiriendo a los dones ¿Te acuerdas que está hablando el Espíritu Santo? Hablando en el versículo anterior, aquí está explicando lo más fácil Pero todas ellas las da el mismo Espíritu, siguiente Sam, se puede servir al Señor, está refiriéndose a los ministerios que Jesús da Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor, a Jesús, ¿verdad? Siguiente, se puede realizar distintas actividades, ¿se está refiriendo a qué? A los talentos de los cuales hablamos el domingo pasado Pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas, ¿está claro? Estamos despedidos entonces, ah no, nos vamos ya, ¿verdad que estuvo bien claro? Esto estuvo muy claro, es el Espíritu Santo que te lo está enseñando, el Espíritu Santo nos enseña Entonces, aquí podemos encontrar entonces toda la cobertura de regalos para nosotros Hay una gran cobertura, pero yo por aquí estaba, no sé si traje ese papelito Porque algo importante de decirles es que cuando Dios Padre nos da talentos Cuando tú naces, esos talentos vienen incondicionales Simplemente porque naciste vienen los talentos, ok Los que da Jesucristo se reciben, esos ministerios que vamos a hablar hoy Se reciben cuando tú recibes a Jesucristo, cuando le aceptas Y los que da el Espíritu Santo, que son los dones, los recibes cuando el Espíritu Santo Cuando tú ya has recibido a Jesús, el Espíritu Santo se mueve en ti Cuando tú tienes una comunión, ¿cuántas prédicas hemos dado sobre la comunión? Muchas, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una comunión con Dios A través del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Sucede que recibes dones Y son las manifestaciones de las cuales hablaremos el otro domingo Ok, pero hablando de los talentos, cuando tú naces Alguien puede ubicarse en estos talentos que yo diga Levante la mano, ¿quién tiene estos talentos? Tengo, no me va a quedar tiempo, voy a decir unos cuantos Porque yo siempre soy exagerado 34 busqué 34, pero aquí El uno era Hacedor o realizador ¿Quién tiene ese talento? ¿No sabe qué es eso? Se lo explico Ese talento es personas que siempre tienen algo que hacer Son incansables Su energía parece inagotable Levante la mano, ¿quiénes son ellos? O más, yo pensé que todavía Levante la mano Ok, habemos unos ahí que nos gustan Pero que no queremos ni dormir ¿Verdad? Ay, no hombre, que tuviera al día 48 horas en vez de 24 ¿Sí o no? Me arruinó que sí Así pensamos Que tuviera más tiempo Pero 24 horas no nos alcanzan Decimos nosotros, a veces ni dormimos Porque queremos estar haciendo algo Entonces, aquí va otra Vamos a ver ¿Quién se ubica en ese organizador? Hay varios ahí también Pero que son bien organizados Coordinados Este se trata de tener un don Para traer armonía a las personas Alguien que coordina Que está trabajando ¿Quién puede hacer trabajar en equipo a las personas? Que coordina a las personas Ese es un don Ese es un regalo que Dios da desde el principio Vayamos a otro rápido Cauto O prudente Levanten el mano ¿Quién es cauto o prudente? Se refiere a Con cuidado A veces escéptico Caracterizado Para saltar de un lugar Primero le hace ¿Quiero ver? Ok Salto ¿Verdad? Pero primero se asegura Si no está seguro ¿Dónde va a caer? Pues Cauto ¿Quiénes son así? Se tiran así A los locos ustedes ¿No saben dónde van a caer? Bueno Le debo los otros 32 Oye Aquí están los otros Quien quiere esta ojita Se la paso Oye Ya saco una copia Quien la quiera Ahí me avisen Pero ahí Esto se refiere a talentos Así un poquito Porque cuando todo el mundo habla de talentos Solo habla de la música ¿Verdad? Pero son muchísimos talentos Una gran Múltiples Inteligencias Que hay en nosotros Que Dios las puso De adentro Hacia afuera Mostramos los talentos Nosotros De adentro Hacia afuera De afuera Hacia adentro La gente ve Nuestros talentos ¿En qué? En una vocación Algunos Nos cambiamos De carrera Cuando entramos A la universidad Como 10 veces Porque nos metimos En cosas Que no eran Nuestro talento ¿A cuánto les pasó eso? Estudié tres carreras A mí me gustaba la tecnología Ahí ve a Samuel Mire En la tecnología ¿Verdad? Pero siempre me fascinó la tecnología Estudié en esos tiempos ¿Verdad? Que era bien Usted sabe las computadoras Eran del tamaño De este cuarto Pero También estudié Música También estudié Administración de empresas Me fascinaba Todo lo que yo estudiaba Como me fascinaba Estudiaba Pero cuando tú estudias algo Póngale que yo hubiera estudiado Leyes Seguro que no hubiera estudiado Hubiera fracasado Tal vez no es mi campo Cada quien tiene su campo Entonces Pero Muchas veces tu talento No siempre pasa esto A veces te quedas trabajando De algo que no te gusta Para toda la vida Porque tú dices Hermano ¿Sabe quién está dando trabajo por ahí? Ah pues ¿Y qué es lo que usted quiere hacer hermano? Lo que sea Pues sí porque Hay que pagar la renta Hay que juntar para Para las necesidades primarias Dices tú Pero fíjate Cuando tú trabajas de algo Que no es tu talento Siempre te vas a rebuscar La forma Para aplicar tu talento En la vida diaria Fíjate Si hay un ciclista Por ejemplo Alguien ciclista Un ciclista Se levanta a las 4 de la mañana Hubo alguien aquí Que ya se fue para México Que era ciclista Él era exageradamente Disciplinado Iba desde las 4 de la mañana Todos los días Se levantaba a entrenar Y luego participaba Pero mira No es lo mismo Que alguien tenga el talento Para hacerlo Y la pasión Que alguien Que simplemente Busca un trabajo Para repartir diario En una bicicleta Se levanta a las 4 de la mañana Pero sin ganas Ay hombre Ay como quise quedarme Durmiendo un poquito más ¿Verdad? No es lo mismo Pero cuando tú Estás Estás en tu talento Ni siquiera sientes el tiempo Te contrata alguien Y tú dices ¿Qué pasó? ¿Y por qué no se va? Usted No pues que aquí estoy emocionado Porque estás apasionado De lo que tú haces Tu talento está ahí Es impresionante Como el talento Te apasiona Se enciende una llama Entonces Los talentos se muestran De adentro hacia afuera Pero de afuera hacia adentro Se puede divisar Depende Con solo contar Con unas cuantas horas Con alguien Tú sabes que talento tiene No sé si alguien puede Puede descubrir eso Pero se puede notar El carisma Con solo ver tu rostro Todos los que están sonrientes Son carismáticos Aquí quiero verlos Ahí Todos enseñaron los dientitos ¿Verdad? Porque todos somos Tenemos carisma Para conectar con las personas Ahora Si tú te fijas Esa pasión Con lo que tú haces Con lo que sientes No importa Si tú eres Un médico forense Puedes estar ahí Abriendo un cuerpo Un cadáver ahí O se está abriendo Un cadáver Y comete una hamburguesa A la parda ¿Verdad? Y no tienen ningún problema O los que son enfermeras No tienen ningún Problema de asco ¿Quiénes son aquí? ¿Quiénes tienen bastante Así como Que son un poquito Yo no sé si está bien Usada la palabra Pero le llaman Asqueroso A mí se me parece Que suena como alguien Que está sucio Pero así usan la palabra No sé por qué No sé si la estamos usando bien Pero ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno eso Ok Como David dice Eso Estamos igual Entonces Pero tú te das cuenta De algo Tú Tienes el talento Para Para ser una buena Enfermera Un buen enfermero No te No tienes problema Con estarse en una curación Ver sangre Ver algo podrido No tiene ningún problema Pero tienes el talento Pero si tú No tienes el talento Y lo haces Te termina Te hace sentir mal Eso Completamente Si tú Tienes el talento Para cuidar niños Las mamás Tienen ese talento Nato completamente Innato completamente De cambiar un pañal ¿Verdad? Y tú sabes La caca ¿Verdad? No hay problema Y los papás Estamos algunos Bueno yo no Yo también los cambiaba A mis hijos Pero algunos están como Ah no Vamos a hacerlo tú ¿Verdad? 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 Algunos No sé cómo Cómo serán Algunos de los papás De acá Pero Es Hay talentos Innatos en nosotros ¿Sí? Dirigí personas En mi país Quizás tenía Como unas 65 personas A mi cargo Gracias a mi hija Menor Viquita Así me lo tomo No es para guardarlo Es agua hermano Es agua No hay que Hay que aclarar Que es agua Agua No es café Pues ¿Verdad? Entonces En mi país Yo dirigí A varias personas Y te voy a contar Un secreto Por el cual Dios me bendijo De tener éxito En todo lo que hacía Si tú eres un jefe En tu empresa Yo te comparto esto Yo contrataba A la gente Buscando talentos Si contrataba A una persona Que iba a dar Clases de danza Hacía un casting Pero de unas Varias horas Hasta que encontraba A la persona Talentosa Para enseñar Venían profesionales No me parecía Venían personas Que tenían el talento Y que ni siquiera Habían estudiado Pero yo les veía Innato Esa manera De enseñar Yo los contrataba Habían personas Que venían aquí A Estados Unidos Cada año Con nosotros En los tours Que hacíamos Y también Yo siempre escogía Cinco personas adultas Que cuidaran Cuatro niños Fíjense Desde El Salvador Para acá Y conseguíamos Todas las visas Y todos los niños Y cada quien Cuidaba cuatro niños Pero buscaba talentos Eso me ayudó A nunca tener problemas En mi trabajo Allá en El Salvador Directamente Las personas Que trabajaban conmigo Igual Si en mi oficina La persona Que limpiaba Mi oficina Ella le fascinaba Limpiar Tenía el talento Disfrutaba Ya está limpio No pero es que Tiene que verse Puro espejo Me decía Verdad El piso Y tenía un talento Disfrutaba Disfrutar Ella Esa persona Disfrutaba servir Y lo hacía Exageradamente No se le pagaba Por el esfuerzo Que hacía tanto Pero lo hacía Entonces un secreto es Cuando tú Contrates a alguien Busca por talentos Que es lo que tú quieres Busca el talento Porque vas a tener éxito Seguro De esa manera Busca el talento